Andan diciendo por ahí, que a mi me encanta la fiesta, pa que lo voy a negar, me vale si le molesta, destapando botellitas. Vistiendo hasta que amanezca, el mundo se va a acabar, ando diciendo la gente, no me voy a preocupar, por eso vivo en ambiente, como dice la canción, borracho nada se siente, que tiene de novedad. Si a mi me gusta la fiesta, me gusta decir salud, en una noche como esta, la fiesta es para gozar, toda la rosa contenta. Borracho nada se siente, que tiene de novedad. Si a mi me gusta la fiesta, me gusta decir salud, en una noche como esta, la fiesta es para gozar, toda la rosa contenta. Borracho nada se siente, que tiene de novedad. Si a mi me gusta la fiesta, me gusta decir salud, en una noche como esta, la fiesta es para gozar, toda la rosa contenta. Borracho nada se siente, que tiene de novedad. 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 Borracho nada se siente, que tiene de novedad.